Estamos en vivo desde los portones de Bunge, en Puerto General San Martín. Vamos a conversar con Pablo Reguera y René Pafundi acerca de este paro por 24 horas que se ha lanzado por el tema del impuesto a las... con ustedes. Ahí está, en cámara, René Pafundi y Pablo Reguera. Bueno, no sé quién primero, pero Pablo, están enojados los muchachos. Más que enojados, están muy dolidos, porque en realidad una cosa es que te enojés y otra cosa es que te encuentres que, en este caso, te sentís como violado, ¿no? Pues en el tema del sentido del sueldo. El impuesto a la ganancia en este momento viene golpeándolo ya hace 5 meses a taparte, pero hoy se sintió mucho más con el tema de los 40.000 pesos del bono que en su momento se había sacado del bono pandemia. Bueno, hay compañeros que, desgraciadamente, hoy se encuentran que la quita que le han hecho es muy dificultoso y no llegan a fin de mes. Por allí es que trabajan, hacen hora extra, de turno, se consigue un bono para que la gente esté totalmente aliviado y todo eso hace que se eleve el piso del impuesto a la ganancia y terminen tributando mucho más de lo que corresponde. Hoy un compañero que está de turno, que tiene antigüedad, que trabaja sábado y domingo, tiene que se le ir a pedir un adelanto porque no llega a fin de mes. Ese es un poco el enojo, la molestia que ya vienen desde hace 5 meses en adelante y también de parte de la empresa, por ahí es que se necesita armar una mesa de consenso donde esté la empresa, donde esté el gremio y también el gobierno para empezar a ver este tipo de cuestión. Porque no puede ser que un obrero esté tributando tanto sobre un salario, sobre un sueldo. Estamos hablando de un sueldo, no estamos hablando de ganancia. Simplemente por venir a trabajar un sábado, un domingo, un feriado, por venir a trabajar de turno y tener antigüedad, hoy tenés que tributar lo que está tributando. Nadie dice que no hay que tributar. Sabemos la situación del país, sabemos que los trabajadores tenemos que ayudar a aquellos que no tienen, pero no de esta manera porque terminamos siendo todo muy empobrecido, muy empobrecido. Mientras que sabemos que en este país hay unos pocos que tienen muchísimo o tienen todo. Mientras tanto, nosotros los trabajadores, aquellos que estuvimos durante toda la pandemia trabajando, estuviendo poniendo el pecho, generando hora extra, reemplazando al compañero, hoy se encuentran con que están disminuidos en su sueldo. No porque no terminan de ganar, ganan lo suficiente, pero las quitas que tenemos a través del impuesto a la ganancia hace que los sueldos hoy estén muy por debajo de lo que necesita una familia. Gracias, Pablo. Sabemos que estás un poquito afectado de salud que viste hasta acá, así que bueno, te dejamos para que te cuides. Bueno, bueno, yo creo que mi deber, y te querés que te diga la verdad, es un poco de salsa, me gusta. René, lo que decía Pablo, la quita termina siendo a veces sangrienta, ¿no? Sí, mirá, yo pondría un término un poquito más sarcástico. Es como que dentro, cuando ven sangre, se ponen contentos y entonces les gusta hacernos sufrir de la manera que sufrimos. Hoy los compañeros nos vemos muy afectados porque ni siquiera llegamos a cobrar el sueldo básico mensual, que bien ganado lo tenemos, porque como dijo Pablo, venimos sábado, domingo, feriado. Entonces, cuando vamos a querer cobrar, y otro aliciente que te voy a decir, no sabemos lo que cobramos. Hace años que no sabemos lo que vamos a cobrar. Desde la mesa, desde la Comisión Directiva y nosotros, los cuerpos delegados, siempre venimos pidiendo reuniones para poder tratar este tema y que se destrabe. Debe haber una solución, seguramente que la hay. Pero bueno, tiene que haber voluntad. Si no hay voluntad, no vamos a llegar nunca a un buen puerto. Escuchaba recién que conversabas con compañeros sobre que en esta pandemia, en estos días, hubo muchos reemplazos y hubo que... Hay compañeros que hicieron horas extras y que hicieron una suma grande de sueldo, pero finalmente después la quita fue tremenda. El tema es que, por eso es lo que yo te digo, el tema de la colaboración, la empresa pide colaboración, el compañero colabora y hace eso, que su sueldo sea crecente. Pero al margen de que colabore, aunque no hagas horas extras, la quita del impuesto a las ganancias es sideral la manera de que nos cobran, el 35% de cajón, todos ponemos eso. Entonces acá hay un enojo. Y desde el cuerpo de delegados le venimos pidiendo una mesa amplia para poder tratar el tema, pero hicieron casos sordos. Y terminó en lo que estamos viendo. René, ¿24 horas completas de paro? Sí señor, por ahora sí. Luego mañana, el día de mañana, lo resolveremos cómo sigue el tema, pero vamos por 24 horas y después la asamblea lo definirá. Bien. ¿Lo que desató finalmente esta medida fue un error de liquidación? A ver, ponele. Digo, la bronca venía, obviamente. Sí, la bronca viene hace años, el tema que fue la gota que faltaba para rebalsar el vaso, fue una mala liquidación del impuesto de la ganancia, o sea que si nos sacaban el 35% nos sacaron mucho más. Fue un error, pero bueno, ese error terminó y desencadenó en esto. Siempre los aceiteros en esta región del cordón industrial tuvieron excelentes sueldos, pero en este momento están siendo afectados y hay compañeros que terminan perdiendo más del 50% en total entre ganancias y las quitas o los porcentajes habituales. Mirá, yo te iba a sacar una cuenta breve. El 20,5 que son las descargas sociales, más el 35, es fácil, el 55%. Estamos cobrando el 45% de nuestros haberes. Realmente no hay salario que alcance. ¿A partir de cuánto se aplica el 35%? Y bueno, eso tendría que preguntárselo a un contador que le erudito en la materia. Yo soy un simple obrero y yo no me tengo que preocupar porque yo vengo a trabajar, yo soy asalariado. Eso se tiene que preguntar, o sea, a los contadores, a eso. Nosotros somos laburantes y no hay forma de tributar de la manera que estamos tributando. No hay forma de justificarlo. Hay compañeros que hacen todo el esfuerzo, a lo mejor cobran en bruto 200.000 pesos, pero terminan con menos de 100 en el bolsillo. No, o sea, allá arriba el número, como dijo Pablo, está bueno. Pero cuando vos ves el neto en el bolsillo, te asustás. Y termina pasando necesidad cuando no deberían. Exactamente, porque hay compañeros, te vuelvo a reiterar, con lágrimas en los ojos, hoy tuvieron que salir a pedir adelanto porque no llegan a fin de mes. Y eso es muy triste. Y muy injusto. Bueno, todo el acompañamiento. ¿Y qué tendría que pasar? ¿Qué esperan ustedes que pase? Y nos tenemos que sentar en esa mesa amplia que la venimos pidiendo desde el gremio y desde el cuerpo delegado acá de Bunge. Una mesa amplia, empresa, gobierno y nosotros. Y poder darle una solución que seguramente, si entre todos ponemos un cachito de voluntad, podemos salir adelante. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar. Desde los portones de Bunge, en Puerto General San Martín, que en este momento está en una medida de fuerza, por el tema del impuesto a las ganancias, hace rato que los muchachos vienen advirtiendo que no puede ser, que es muy injusto, que es demasiado lo que terminan perdiendo entre las cargas habituales, más este 35%, que termina muchas veces dejándolos por debajo de la mitad del bruto en general que cobran. Obviamente que tienen todas las razones de estar enojados y acompañamos su pedido.